Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer, que usted necesita manejar. Por ejemplo, el tema del que nos vamos a ocupar esta mañana, en tanto, cada cierto tiempo nos gusta festejar un cumpleaños, celebrar un matrimonio y desde hace algunos años nos hemos visto afectos al pago a la Asociación Peruana de Autores y Compositores. Que tanto esto es regular o irregular, hoy lo hablamos en Tus Derechos, hablamos de derechos de autor. Soy Rocio Baleaga, bienvenidos. Déjame que te cuente, decía Chabuca, seguro con el ánimo de generar oídos atentos que pudieran recordar las fabulosas historias de sus versos. Historias que en efecto fueron perennizadas en la memoria y en el canto de los peruanos. Y aunque su música parezca un regalo para el país, lo cierto es que sus recuerdos hechos canción le pertenecen sólo a ella y por ley, por su derecho de autor. Mi niñez transcurre en el barranco, en la bajada de los baños, en la quebrada del barranco. El derecho de autor se esboza allá por 1700 con el Estatuto de la Reina Ana, que resalta los límites de las creaciones con lo de dominio público. Y avanza hasta 1886 en Suiza, con el Convenio de Berna, para la protección de las obras literarias y artísticas. Texto enmendado por última vez en 1979 y del cual nuestro país es estado parte. De hecho, nuestra Constitución Política estima en su artículo 2 como derecho fundamental a la libertad de creación intelectual y artística, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. Es así que en abril de 1996 surge en el Perú el Decreto Legislativo 822 o la Ley sobre el Derecho de Autor, un conjunto de normas aplicables a todos los autores y sus obras en nuestro país. Para ello existen entidades denominadas de gestión colectiva, autorizadas y encargadas de administrar este derecho entre sus artistas inscritos. Una de ellas es la Asociación Peruana de Autores y Compositores, APDAIC, que concentra el mayor número de artistas afiliados. Sin embargo, el número de sus socios parece ser proporcional al de sus problemas, pues tras una investigación periodística emprendida vía Internet por la página utero.pe, quedó en evidencia todo lo que se puede interpretar en los límites de la ley. La nota disonante es la desinformación como zona de confort en la que se encuentran los cerca de 8.000 autores, que son parte de APDAIC, pues el problema de momento pareciera que solo le afecta al consumidor que tiene que afrontar cobros y acciones irregulares para la recaudación. Dinero que así fuese bien cobrado, al final no llega a quienes debería. Las consideraciones legales y reconocimientos constitucionales para con esa capacidad y libertad de crear reconocida como derecho humano, tienen un marco registrado ya en la historia que debería avanzar a la velocidad de los tiempos de ahora, pues tanta ley puede quedar solo en el papel cuando las intenciones a la hora de administrarla no son las mejores o pierden el compás. La situación es esa y se agrava cuando se empiezan a pagar regalías con vales de consumo de pollo. Y todos hemos sido testigos, además, de cómo, por ejemplo, un autor tan sonado como Pepe Vázquez tuvo que pasar por momentos muy incómodos para pedir o solicitar una pensión de gracia. Y algo aquí que no se acomoda, lo vemos luego de la pausa, hoy en Tus Derechos, comentando sobre los derechos de autor. Regresamos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana conversando acerca de derechos de autor, una ley que fue generada, creada, para salvaguardar las creaciones de los diferentes autores y compositores de este país y que de hecho hasta hace unas semanas todos pensábamos que estaban siendo bien atendidos con sus beneficios y regalías, pero lo cierto es que sí, lo estaban haciendo, pero solo unos cuantos o muy pocos. ¿No es así, Marco? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, sí, hay un grupo que es como el 1,7% que se lleva la cuarta parte del total de recaudación de Abdaic, y eso no parece corresponder a la realidad. Los socios productivos. Además son justo los socios que tienen más voto dentro de la Asamblea General, ¿no? Ya. Entonces ahí uno puede decir, bueno, porque justo aquellos cuyo voto pesa más son aquellos a los que les cae más regalías, ¿no? Ahí ya empieza uno a pensar que hay algo que no está necesariamente bien, ¿no? Bueno, él es Marcos y Fuentes, periodista de investigación, y junto con Jonathan Castro decidieron levantar un poco la alfombra del Abdaic, la Asociación Peruana de Autores y Compositores, y encontraron una serie de temas que han puesto sobre la mesa y llegaron hasta la mesa del Congreso. De todo esto que han sacado, que hay temas que te llevan un poco desde la risa hasta la indignación, como por ejemplo lo de los bailes de pollo, ¿qué es lo que te ha parecido más flagrante? O sea, lo que te ha impresionado más. Es difícil de elegir, en verdad, porque, o sea, hay cosas como que a más se le pagan la maestría, que claro, o sea, eso es parte de... Toda sociedad de este tipo de gestión de derechos colectivos tiene hasta un 30% posible de gastos administrativos. Eso se lo dice la ley, pero la ley dice hasta un 30%, o sea, no necesariamente tienes que gastar todo el 30%, en muchos casos, durante varios años, Abdaic ha gastado incluso más de ese 30%. Y ese 30% de gastos administrativos, o sea, de 100 soles que tú pagas en tu matrimonio a Abdaic, 30 soles van al manejo mismo de la institución. Pero el manejo mismo de la institución se va en pagarle la maestría a Macé, o en comprar radios que no tienen nada que ver, o peor aún, en pagarle a una fundación que ellos mismos han creado para que administre esas radios, ¿no? Entonces, digamos, no tienes que gastar ese 30% y ¿por qué gastas todo ese 30% en esas cosas? Creo que no tiene mucho sentido cuando hay muchos artistas que se están muriendo de hambre. Claro, hay una serie de irregularidades, incluso todos hemos visto como, por ejemplo, Pepe Vázquez, no sé si él es el autor de sus canciones, pero tuvo que pasar momentos muy incómodos para pedir la pensión de gracia, que creo que incluso la Abdaic le ayudó en eso. Pero manejando los recursos que maneja Abdaic, no ha podido solventarlo de alguna manera, eso entre otras irregularidades. Sí, pues efectivamente eso es bien raro, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Pedro Suárez Bertis también, ¿no? Que también han hecho una... Hicieron, Abdaic quiso hacer una campaña para que le den una pensión de gracia, pero Pedro Suárez Bertis gana menos realidades que Armando Macé. Entonces, a ver, hay algo que va... Eso va contra cualquier sentido común, lógica, y cualquier persona que esté escuchando esa entrevista le parece raro, ¿no? Entonces yo creo que a Pedro Suárez Bertis no le están llegando todas las rebelías que le corresponden, me parece, ¿no? Entonces creo que no hay necesidad de una pensión de gracia del Estado peruano, sino que Abdaic haga bien su trabajo. Claro, porque la idea de generar esta asociación es que a todos los autores le llegue por igual o le llegue lo que le tiene que llegar, pero sin embargo, ¿cuántos asociados son en Abdaic aproximadamente? Armando Macé dice que son 8 mil, pero el comercio dijo hace poco que eran un poco más de 6 mil. La verdad es que ni siquiera eso se sabe. ¿Y por qué crees que toda esa cantidad de gente no se ha indignado, no han saltado, digamos, con el tema? Porque no están organizados, ¿no? No, digamos, son artistas, la mayoría de ellos en verdad hay que decir que desconocen sus derechos, ¿no? Y desconocen, digamos, los manejos de cómo funcionan estas cosas. Y de hecho, dentro de la misma institución, en uno de estos audios que ahora se han filtrado, algunos de los directivos le dicen a Armando Macé, oye, pero ¿por qué nos estamos enterando recién de estas cosas? O sea, incluso mismo dentro de la misma institución y dentro de la misma directiva, muchas de estas cosas no se sabían, ¿no? Entonces, por eso es que recién están reaccionando. Claro, dentro de estos temas que ustedes han puesto sobre la mesa, donde ya se verán responsabilidades incluso dolosas, ¿no? Mencionaban casi la copia de un sistema español que también se mantuvo en el tiempo y se decantó muy rápido por las irregularidades. Sin embargo, ¿es necesario que exista este tipo de entidades? Porque si no, ¿quién les va a facultar de sus derechos a todos los cantautores? No, por supuesto que se necesitan este tipo de entidades, ¿no? Por eso, cuando se lanzó esta serie de investigaciones, se lanzó un tag en internet que se llamaba Intervengan, Abdaic. No se llama Destruigan, Abdaic, ni Muerte, Abdaic. Claro, porque es el argumento de que se están yendo contra los derechos de autores. Sin embargo, es todo lo contrario. Todo lo contrario, porque en verdad a mí me parece que la directiva actual de Abdaic es la que está en contra de los derechos de autor, porque no los está repartiendo como debe ser. Y además, al tener todos estos abusos, cobrar en fiestas infantiles, en matrimonios, en bodegas, en peluquerías, pone a la gente contra el derecho de autor, ¿no? Porque la gente dice, oye, pero esto es un abuso, yo no tengo por qué pagar eso, los derechos de autor están mal, ¿no? Te voy y compro pirata. O sea, digamos, también se genera una suerte de reacción contraria. Y los derechos de autor, en la medida que Abdaic se ha constituido en esta suerte de sunat paralela, que puede intervenir cualquier evento, ¿no? Aleatoriamente incluso, ¿no? Además, a real saber y entender de Armando Bacéa, porque, por ejemplo, él dice, y la verdad es que la ley podría interpretarse de esta manera, que él perfectamente podría cobrarle a las combis y a los taxis, pero que no lo hace, ¿no? Pero luego su otro argumento es, dice, bueno, yo cobro en matrimonio porque la ley me lo ordena. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? A veces la ley le ordena y a veces, bueno, él dice, no, no me meto con esto. Claro, ahora lo último era que no había reglamento o que no estaba bien dado el reglamento. Entonces, hay cambios por hacer para que llegue el derecho a las personas. Y ustedes que han investigado esto, ¿en algún momento funcionó bien la Abdaic? No, la verdad, bueno, al menos después de la ley 822, no, porque antes estuvo otra administración que intervino Indecopi, Indecopi sacó esa vieja administración y ahí fue cuando subió Armando Mase, esto fue en el 99, la ley de derechos de autores del 97, me parece, 96, 97, ¿no? Entonces, Abdaic es una institución legendaria, vieja, ¿no? Y por eso además en estas, este, vas a ver que hay muchos cantantes criollos que están allí con Abdaic porque en verdad el nacimiento de Abdaic surgió en la música criolla. Entonces, digamos, hay una relación como entrañable, tradición con Abdaic que no tiene nada que ver esa original con lo que hay ahora, ¿no? Bueno, pues entonces estaremos atentos a ver qué pasa y pues nada, siempre en coordinación con ustedes para ver qué más sale, porque la idea es que llegue el derecho a quienes le estén, a quienes le estén llegando. Bueno, claramente tiene que modificarse el decreto 822 y tiene que salir un reglamento, ¿no? Si no, no, todo esto no habrá tenido mucho sentido. Bueno, gracias Marco. Nosotros nos vamos a la pausa, pero regresamos hablando del tema y para darle un vistazo más legal de hecho. Pausa y regresamos. Continuamos esta mañana en tus derechos, comentando sobre los derechos de autor. Vamos a ver ahora un vistazo más legal del tema. Está con nosotros Erick Iriarte, especialista en estos avatares. Erick, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar contigo. Esta mañana y de entrada me gustaría saber, y en todo caso que quede claro, ¿es necesaria una entidad como ABDAI? Es necesaria para la estabilidad del derecho de autor, tal y como lo conocemos dentro de nuestra legislación, pero adecuadamente gestionada, para que no solamente ayude a los autores que se puedan registrar de esta entidad, sino que además que proteja a los usuarios, que son finalmente los que utilizan las obras creadas por dichos autores. Sí, porque se ha generado toda esta discusión y se han generado también bandos en tanto. Todo el tema es porque se está en contra de los derechos de autor. ¿Qué tanto es así? De hecho, no es así. Ninguna de las protestas ni de las reclamaciones hechas por ninguno de los autores que se han ido expresando es en contra del derecho de autor. Es algo interesante, la misma comunidad reconoce que los autores o cierto tipo de autores que le llamamos artistas, por sus cualidades extraordinarias, porque todos nosotros podemos ser autores, tienen que ser retribuidos de alguna manera. Es necesario, por ende, entidades de gestión, pero adecuadamente llevadas porque si no, tergiversan el derecho de autor y terminan afectando. Autores, por un lado, que no cobran adecuadamente, a usuarios que se ven cobrados ilegalmente o ilegítimamente cuando no debería ser, pero además se vulnera todo el sistema de derecho de autor que es al final una responsabilidad grande de todos. ¿Y quiénes deben de cobrar en todo caso y a quiénes? Porque hay tanta información ahora mismo sobre la mesa que vamos a ver por partes. Entonces, ¿es necesario un update? Primero el autor. El autor primero tiene que determinar qué quiere hacer con su obra. Hay autores que deciden compartirla libremente, la suban a YouTube o tienen algún mecanismo. Es una opción que nos presenta las nuevas tecnologías. Hay otros autores que dicen, no, yo quiero que por cada vez que mi obra sea reproducida, me paguen. Es otro modelo. Hay otros que dicen, no, solamente me interesa que cuando tengan fin lucrativo me paguen, pero si es fin ánimo de lucro, no me paguen. ¿Cómo pueden ser las licencias Creative Commons? Tú lo puedes licenciar. Los que desean cobrar normalmente van ante una entidad de gestión, se inscriben, se registran, se afilian y le dices, gestióname por mí en radios, en televisión, en todos los espacios donde pudieras estar, si es que mi obra está efectivamente reproducida. Y si está efectivamente reproducida, tú te quedas por un gasto de gestión administrativa y me das a mí el resto. La ley establece que eso debe ser 70-30 en caso máximo. Si ese es el mecanismo, el que decide originariamente es el autor, no la entidad de gestión. La entidad de gestión solamente puede cobrar por aquellos que efectivamente le han ordenado, cobra por mí. ¿Dónde empiezan los problemas? Cuando la entidad de gestión analiza y dice, cobro por todos. Y si alguno en algún momento quiere, puede venir a recobrar acá su dinero, cuando no es exacto ciertamente eso. Y de otra manera también los usuarios se ven diciendo, oye, ¿qué me estás cobrando? No, estoy cobrando a tu tal autor, pero tu tal autor no está dentro de tu catálogo. No, es que por si acá en algún momento, bueno, entonces el por si acá en algún momento vaya a estar, es una decisión del autor. El sistema lo hemos invertido, en el cual se presume que todos los autores están dentro de la entidad de gestión, cuando son algunos autores los que están en la entidad de gestión. ¿Es necesario update? Es necesario update, pero adecuadamente controlada por Indecopy, por la autoridad de derecho de autor, que además proteja a los usuarios y proteja a sus autores con una distribución real de las regalías. Si yo no sé que estoy cobrando, ¿cómo voy a entregar adecuadamente el dinero a los que están dentro de mi propia entidad? A lo mejor le pago de más a uno y de menos a otro, porque no llevo el detalle fino. Una de las presunciones que tiene Uplight es que el sistema de regalías puede basarse en el sistema de radio. Hacerlo así era bastante útil hace varios decenas de años atrás, porque las radios se podían monitorear de una manera clara y porque llenaban planillas. Pero tenemos tantas radios a nivel nacional, radios incluso por internet, radios que no entregan... No, ahora ya es prácticamente imposible. Entonces, si no llevo un adecuado control, ¿en base a qué estoy entregando regalías? Y mira que además, de hecho, uno de los cuestionamientos serios que se le hace a Dike es que tienen entidades de radio. Ellos mismos han comprado radio. Su argumento es que lo hacen para poder sí tener regalías de algunos autores. Entonces, ¿qué autores? Si yo genero una distorsión colocando más a unos autores que a otros, esa distorsión también luego, dado que es la base, sirve para la televisión, sirve para otros medios, sirve para el internet, sirve... Entonces, finalmente genera una distorsión en todo el sistema completo. Uno de los cuestionamientos serios que ha hecho Indecopi es que Abdai no debe tener radios. Precisamente por esto. Porque la base está ahí en la radio. Ellos mismos generan una competencia y es una competencia. Y bueno, por otros lados se terminan haciendo de regalías que no les corresponden en tantos ellos programan y ponen su propia programación. Mira, autores como Alicia Maguiña lo que reciben es realmente lo que deberían recibir. Realmente hay una constatación real de lo que está escuchándose Alicia Maguiña. A lo mejor le corresponde muchísimo más. Pero ni ella misma lo sabe porque la medida técnica de recaudación y distribución no ha sido validada por nadie. Es una herramienta creada por Abdai y validada por ellos mismos. Con lo cual Indecopi, que es la autoridad, no lo ha revisado. Lo dijeron en el Congreso abiertamente. Fue una pregunta clara. ¿Quién ha revisado este mecanismo? Nadie. Bueno, de hecho comentamos hace un momento que el TC en algún momento también le indicó al Indecopi revisar mediante un fallo. Sí, de hecho el caso Gatuchay establece que el artículo 147 del decreto legislativo 82 de derecho de autor debería ser revisado a la luz de si es una legitimación activa procesal o si es una legitimación activa de cobranza. La mayoría de académicos estamos entendiendo de que es un tema procesal, no de cobranza. Entonces, si no es de cobranza, ¿por qué están cobrando cosas que no les toca cobrar ni de personas que no están agremiados, de obras que no están en su catálogo o finalmente de cosas que no saben si pueden tocarse? Y eso es por el lado de los autores en relación con la entidad esta, pero del lado de los consumidores también hay tremendo desorden en tanto una sola canción se cobra al canal, a la peluquería donde se escucha, a la radio, o sea, ¿cuántas y cuántas veces se termina pagando por una canción? A ver, en realidad lo que pasa es que la canción además tiene diversas etapas. Tienes la creación de la canción, que es el autor y el compositor, y luego tienes el intérprete. Entonces, el intérprete, que no es el autor y el compositor, en algunos casos es el mismo, están nucleados originalmente en Anahí y ahora están en Soniem, si es que estamos hablando de música. Ese intérprete también tiene derechos, pero también si esa canción se grabó, también tiene derechos, y ahí es donde entra un impro. Entonces tienes un impro, Abday, y al menos Soniem 3 para una misma canción. Pero además estos se relacionan con las radios, con las televisiones, y les cobran por el hecho de que lo van a reproducir públicamente. Pero aparte están los establecimientos permanentes. El establecimiento permanente que es una peluquería, que es un restaurante, si toca una obra, también debería, pero hay que asumir si es que ha comprado su CD y si lo está reproduciendo. Si la reproducción está en un ambiente que pueda interpretarse de que la gente va por la música y no por la comida, también tendría un tema de cobranza. En el tema de los matrimonios, por ejemplo, que también ha generado ese problema. Ahí, por ejemplo, no tiene mucha claridad. No tiene mucha claridad porque se habla de la esfera privada, el ambiente doméstico. El ambiente doméstico es tu casa, pero también sería tu bautizo y también sería tu boda. O sea, no haces una boda para recaudar fondos o haces una boda para cobrar la entrada. Es una actividad privada. Entonces, si por último tú quieres cobrar ese tipo, cobra efectivamente por las canciones que efectivamente pasen. ¿Qué relación tiene? ¿Cuánto valió el local? ¿Qué relación tiene? ¿Cuánto valieron los bocaditos? Si tú lo que estás cobrando es realmente la música, vas por la música. Entonces, ¿qué es lo que iba ocurriendo con el transcurrido del tiempo? Los locales, para evitar ese problema de alguien en que ellos entendían de que podía ser una autoridad que no lo es. Y esto hay que clarificarlo, hay que clarificar dos elementos clave. Abdaic, no es entidad pública, con lo cual no tiene poder coercitivo. No te puede cerrar el local, no te puede parar la fiesta, ni apagar la luz. Lo que puedes constatar que tú has utilizado una determinada obra, hacer las medidas de cuidado, y ir ante indecopias y quejarse. Mira, este señor en tal fecha utilizó esta obra que aquí está la constancia. Pero no más. no puede ni decirte me pagas o me pagas fuera de, sin recibo, que ha ido ocurriendo. Además, ahí sería importante que SUNAT comience a supervisar cómo se hacen cobros sin factura. Más allá de que sea una entidad sin fines de lucro, igual tiene que entregar una factura por una actividad que está entregando. Entonces, hay una serie de elementos que tienen que ser revisados y modernizados, más que nada. Ahora, parece que ya va a entrar el tema a Fiscalía por una declaración, parece que el tema va a ir por ahí. Mientras este tema se ha investigado, personas, por ejemplo, que quieren hacer su matrimonio, su cumpleaños o lo que sea, ¿todavía están afectadas de este pago? ¿Qué pasa mientras esto se investiga? A ver, mientras esto se investiga, parte de lo que va a tener que determinar la autoridad, que es Indecopi, es qué va a ocurrir con eso. Porque este dinero finalmente se sigue cobrando a las veces. Se le cobra a la radio, se le cobra el estereo de licimiento permanente y no han dejado de cobrar. Ni van a dejar de cobrar. Ahora, lo que pasa es que no están distribuyendo adecuadamente ni están recaudando adecuadamente porque no saben exactamente qué es lo que deberían recaudar. Porque además no tienen planillas, porque no tienen mecanismos de control, no tienen mecanismo de verificación. Que es gigante el monstruo. ¿Cómo hago un control de esto? Pues toca hacerlo adecuadamente si no estás afectando incluso a los mismos autores sí inscritos en UPDIC. Hay otros autores que se encuentran en entidades extranjeras que tampoco reciben adecuadamente. ¿Por qué? Porque no hay una medida de control local. Hay otros que no están en ninguna entidad y también se ven afectados. ¿Por qué? Porque nunca se inscriben en UPDIC, nunca se inscriben afuera, pero lo peor de todo es que alguien cobra por ellos. Lo que dice el derecho de autor no es que la entidad de gestión puede cobrar por alguien que no está afiliado. Lo que dice es que deben cobrar por lo que está dentro de su catálogo. esta presunción del 147 es una presunción que habrá que determinar y la autoridad lo tiene que determinar y Indecopy es clave para esto pero sé también que el Congreso está pensando en una revisión y Indecopy además ha pedido una revisión de derecho de autor sobre todo para tener mejores mecanismos de control sobre las entidades de gestión y sobre lo que son las excepciones públicas. Entre otras cosas decían que a boda, bautizo, no le deberían cobrar. Entonces esperamos celeridad en las investigaciones porque en tanto el tiempo pasa se va a seguir se va a seguir van a haber tres investigaciones en paralelo la investigación que está haciendo Indecopy por el tema de adecuada recaudación y distribución la investigación que iniciaría la fiscalía que más que nada es por acción ilícita para delinquir más que nada por la gestión misma y lo tercero es la que va a iniciar el Congreso de iniciarse tal como lo han indicado la semana pasada en la Comisión de Fiscalización que sería una comisión investigadora para ver en este caso todo el sistema y ver dónde están las adecuaciones necesarias a la ley de derecho a autor. Claro, pero la idea es que el derecho llegue a los autores sin afectar el derecho de las demás personas que quieren celebrar tranquilamente y a lo mejor no están afectando. Pero además reconocer que el derecho a autor es nuestro derecho. O sea, no es un derecho solo de los músicos o solamente de los artistas. Es tu derecho, es el mío, es el derecho de cada persona cada vez que crea una obra. Ahora, que algunas obras sean excepcionales sin duda. O sea, yo ciertamente escribo cuentos pero mis cuentos no son lo de Galalán Puebla. Pero nadie puede quitarse ni rogarse regalías por mi obra que yo he creado. Entonces, hay que reconocer que primero es un derecho humano básico y segundo, aquellos que deciden de esto crear su forma de vida también tienen cierto derecho al trabajo, a una regalía justa y todo lo demás, pero respetando al usuario consumidor. Porque si no se le respeta, finalmente se cae todo el sistema. Claro, además es en el que se basa para poder administrar el derecho de los autores, esta entidad que en todo caso debe continuar pero bien reglamentada, bien fiscalizada. Muchas gracias Eric por haber estado con nosotros. Nosotros nos quedamos con las opiniones del programa. No hay necesidad de una pensión de gracia del Estado peruano sino de que Abdaic haga bien su trabajo. La mayoría de artistas desconocen sus derechos. Es necesario Abdaic pero adecuadamente controlada por Indecopy. Uno de los cuestionamientos serios que ha hecho Indecopy es que Abdaic no debe tener radios. Toda ley es perfectible y en este caso todos estaremos atentos a que así sea. Llegamos al final gracias por haber estado con nosotros ya sabe que cualquier tema o sugerencia o comentario que pueda ser tema de este programa como siempre nos lo puede hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúe en TV Perú mucho más que ver. Chao. Chao.